Bueno, vamos allá, vamos a hacer un pequeño comentario de este nuevo tráiler de Rock One, este spin-off de la saga Star Wars, película dirigida por Gareth Edwards, que se va a estrenar en el mes de diciembre. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece este tráiler. El mundo se está desmoronando, y las guerras imperiales reina por toda la galaxia. ¿Es usted de fiar sin los grilletes? Acabemos de una vez, ¿quiere? Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber cómo destruirla. Están reclutando gente, eso es... Ese plano es chulísimo. ¡Ese está ciego! El Capitán dice que eres amiga. No te mataré. Se parece el de la película de Brad Bird. El gigante de acero. No hay mucho tiempo. Cada día se hacen más fuertes. Ben Mendelsohn. La probabilidad de fracasar es del 97,6%. Lo hice con buena intención. Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. ¿Estás conmigo? Hasta el final. Venga, vamos. Venga, estrella de la muerte ya. El jodido de Arbader. Ahí lo tenemos oculto en las sombras. Bueno, qué deciros. Está bien. Está bien. Me gusta el tono que tiene la película. Felicity Jones me gusta también. Forest Whitaker. Ben Mendelsohn. No es que me fascine o me vuelva loco, pero está interesante y puede ser una película que ofrezca una visión distinta del universo de Star Wars. Veremos. Vamos a ver el siguiente tráiler. Vamos a ver el siguiente tráiler. ¡Gracias!